Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todos los estudiantes de Enjoy y esperemos que esta plática les sirva de mucho y estoy muy contenta porque pues vamos a tener un testimonio de un estudiante de Enjoy y de St. Lawrence College, entonces pues bienvenidos todos y gracias por la invitación Natalia. Claro que sí, con mucho gusto Laura, así es, pues precisamente esta tarde tenemos un testimonio, además de platicar de los programas y no me quiero adelantar, sino más bien empezar por el principio y con el siguiente orden, para la gente que se va conectando y que no conoce St. Lawrence o no conoce Enjoy, brevemente les platico, somos una agencia de turismo educativo que este año celebramos nuestro 20 aniversario de estar apoyando y asesorando estudiantes internacionales a que viajen en calidad educativa, a diferentes destinos, uno de ellos es Canadá y bien, St. Lawrence College es una escuela que somos partners desde hace tiempo atrás y que además de platicar siempre ofreciendo los programas de información en cuanto a trámites, asesoría y papel evital, esta ocasión es diferente y especial porque les traemos de la boca de alguien que lo vivió y que tuvo esa experiencia, es una estudiante que viajó a través de Enjoy Languages hace algún tiempo y igualmente pues le damos la bienvenida esta tarde agradeciéndole su tiempo, tu tocaya, también se llama Laura, gracias por estar por acá y es un gusto saludarte, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien Natalia, ¿y tú? Yo muy bien, gracias, muy contenta de tenerlos y de poder tener la oportunidad de compartirles esta experiencia que has tenido tú, Laura, a todos los que nos están viendo y pues nada, gracias por estar por acá, Laura, si quieres vamos empezando un poquito para los que no conocen St. Lawrence o no saben qué onda con la oferta educativa, brevemente platicar quién es St. Lawrence, de qué van sus programas y luego ya empezamos con el chal con Laura, a ver que nos platique cómo va por allá. Claro que sí, no sé si se pueda compartir la presentación para que les platique rápidamente, a lo mejor algunos ya han escuchado de St. Lawrence College, pero para los que no, pues bueno, que vean aquí en esta foto, este es el campus de Kingston, que es nuestro campus más grande, que sepan que así son los colleges públicos en Canadá, son grandes instalaciones, son mini ciudades en donde van a encontrar todo tipo de actividades culturales, extracurriculares, talleres, laboratorios, y bueno, lo mejor en Canadá es lo público, contrario a otros países en Latinoamérica. St. Lawrence College está ubicado en tres ciudades que son Kingston, Cornwall y Brockville, cercanas a Toronto, a Ottawa y a Montreal. Esto es ciudades pequeñas, ciudades medianas en los estándares de Canadá, pero muy, muy cerca de grandes ciudades canadienses y en la frontera con Estados Unidos. Entonces, la verdad es que están súper bien ubicadas, son ciudades que han crecido mucho y que tienen mucho potencial para aquella gente que está buscando su futuro, que están planeando un proyecto de vida. La verdad es que son muy, muy recomendables las tres ciudades. Aquí pueden ver fotos de las ciudades en donde pueden ver la calidad de vida. Lo que van a encontrar aquí es una alta calidad de vida, muchísimos espacios abiertos, actividades al aire libre de todo tipo. Y bueno, en el caso, digamos, de Kingston, que es en lo que vamos a hablar un poquito ahora con Laura, pues es una ciudad que fue la capital de Canadá, es una ciudad que ha crecido mucho, que es de las principales para lo que es el emprendedurismo en Canadá y la que tiene más restaurantes y cafeterías por habitante también en Canadá. Entonces, pues, una gran, gran opción. Algo de lo que se diferencia o se erre muy relevante en San Lorenz en cuanto a estadísticas es que tiene los indicadores de los más altos en toda la provincia. Y esto es la tasa de empleo. En la empleabilidad somos muy, muy buenos, de los mejores en todo Ontario, con un porcentaje del 89% de nuestros graduados que consiguen empleo en los primeros seis meses cuando se gradúan. Y un 85% en la satisfacción de nuestros graduados. ¿Esto qué significa? Que en San Lorenz vas a encontrar programas alineados con la industria, programas con una alta tasa de empleabilidad y con una gran satisfacción en cuanto a lo que están estudiando y en cuanto a lo que es la experiencia de estudiar con San Lorenz College. Son, aquí, bueno, ven fotos de instalaciones, de lo que es dentro del campus, ¿sí? Y, bueno, vamos a practicar más al rato de esto. En cuanto a los programas, tenemos 107 diferentes programas en los tres campus. Tenemos diplomas de dos y tres años, tenemos licenciaturas y posgrados, ¿sí? Entonces, si alguien está buscando una carrera, lo tiene con nosotros, un posgrado, o bien, aún si ya estudió una carrera, puede continuar con un diploma o con un posgrado. Tenemos infinidad de áreas, áreas de ciencias como biotecnología, de negocios, de mercadotecnia, de turismo, de ingenierías, en áreas de computación. Entonces, la verdad es que hay muchas, muchas áreas y siempre con un componente de práctica y, como les decía, alineados a la industria. Algo muy importante es que sí puedes trabajar con San Lorenz, pero también te ayudamos a conseguir ese trabajo, ¿sí? Tenemos un área especial que se llama Career Services, en donde vas a encontrar la oportunidad de tener entrevistas con gente preparada para saber cómo hacer tu currículum, cómo hacer una entrevista de trabajo, dónde están contratando, asistir a ferias de empleo y eventos de empleo, e infinidad de herramientas y recursos para la empleabilidad. Algunos datos de salarios, ¿no? Que sepan que, bueno, cuando se gradúan van a poder conseguir de 30 hasta 47 mil, 50 mil dólares al año, ¿sí? En la zona de Kingston, el salario mínimo actualmente es de 15 dólares por hora y, contrario a México, sí se puede vivir con un salario mínimo en Canadá. Entonces, bueno, eso también es importante aclararlo. Y en todos nuestros programas tienes la posibilidad de estudiar y trabajar. También en todos nuestros programas tienes el Postgraduate Work Permit. Esto es que estudias un periodo y después tienes otro periodo para solo trabajar y en ese tiempo puedes aplicar a la residencia permanente y, pues, bueno, quedarte en Canadá, ¿sí? Otra parte es que tenemos becas, becas estudiantiles para los estudiantes internacionales de hasta 2 mil dólares. Entonces, si estás buscando becas, tenemos becas y puedes aplicar como estudiante internacional. Y ya estando allá tienes otras oportunidades de, pues, otras becas u otros apoyos gubernamentales a nivel ciudad y a nivel provincia. Aquí vienen un poquito de costos, que, bueno, eso ya lo pueden ver más a detalle con Enjoy, no quiero detenerme con esto. Pero que sepan con estos programas, pues, son mucho más baratos que muchas universidades privadas en México, ¿sí? Y que se paga por semestre. Y aquí fotos que sepan que ya estamos completamente presencial en San Luis y, bueno, que la verdad es que es una gran, gran oportunidad para poder estudiar, trabajar, vivir y quedarte a vivir en Canadá. Claro, muchas gracias, Laura. Esa es una gran oportunidad actualmente para viajar ya que se animen los chicos porque yo sé que, bueno, es mucho de lo que nos comentan de las clases presenciales, ¿no? O sea, la socialización en persona, la experiencia. Digamos, me gustaría, Laura, preguntarte, ahorita te encuentras en Kingston, ¿estás estudiando todavía o ya terminaste tu programa? ¿En cuál es tu situación actual en cuanto a lo académico? Laura y yo, ¿verdad? Sí. Ah, Laura, sí, disculpame. Laura y Laura. Sí, yo ya estoy en Kingston, llegué hace dos meses, a principios de diciembre, porque pensábamos que iban a ser como 100% presenciales, pero dan la opción de estar en línea. Y ahorita, por ejemplo, como mi programa, pues, es el primer semestre, a nosotros nos dejaron en línea, pero, pues, sí hay quienes ya regresaron y nos dijeron que probablemente en marzo nosotros ya vayamos. Entonces, ojalá sí. Laura, cuéntanos, cuéntanos qué programa es el que estás estudiando. Ah, estoy en el programa de mercadotecnia, se llama Business Marketing, nada más, pero, bueno, de hecho, estoy considerando también el programa de recursos humanos, porque la verdad están muy padres. Yo, en este poquito rato que llevo con las clases, me ha gustado mucho como todo el contenido que nos han dado y sobre todo los profesores son, siento que no son clases normales, son como que te dan mucha experiencia de que ellos tienen, invitan gente también, eso a mí me gusta mucho, invitan gente que ya está trabajando, obviamente, en eso, que tienen mucha experiencia. Entonces, no sé, no sé, como que ya ahora todo me gustó y ahí estoy decidiendo, pero el programa en el que estoy es Mercadotecnia. Ok. ¿Cómo decidiste ese programa, Laura? A mí me interesa saber, digo, pensando para todos los futuros estudiantes que te están escuchando, ¿cómo fue un poquito tu proceso de elegir el programa, elegir el destino? ¿De dónde partió esta inquietud? Ok. Bueno, elegí Mercadotecnia porque desde que yo me gradué de la prepa, mis dos opciones de carrera eran o traducción, que fue por la que me fui, o Mercadotecnia. Entonces, ahora que tenía la oportunidad de volver a estudiar, dije, bueno, pues ahora me voy a ir por Mercadotecnia. Y yo, de hecho, no había considerado ni St. Lawrence ni Kingston al principio, pues yo estaba considerando otras ciudades, otros colleges, porque, pues, no sabía. O sea, nada más como que había visto y ya saben, había visto videos en YouTube y cosas así. Sí. Pero, pues, había como que los colleges más famosos están llenos y tenían una lista de espera como de un año, un año y medio. Sí. No me voy a esperar eso, la verdad. Y entonces yo me acerqué con Enjoy y les pregunté de que, oigan, pues, no sé qué hacer porque hay muchas opciones y hay muchas ciudades. Y ellos nos dijeron de St. Lawrence y que es una de las opciones más económicas que hay. Y la ciudad de Kingston a mí me gustó mucho porque no es una ciudad enorme, pero tampoco es muy chiquita. O sea, porque si vimos opciones, por ejemplo, cerca de Vancouver hay una ciudad mini, con un college mini, que, pues, sentíamos que no valía la pena, ¿no?, de pagar y todo eso. Y aquí, la verdad, nos ha gustado muchísimo. Ah, bueno, hablo en plural porque vine con mi esposo. Ok. Él está trabajando. Y desde que nos dieron la opción de Kingston como que nos llamó la atención y la verdad es que no nos ha decepcionado. Ay, qué bien, qué padre escuchar que llegaron a instalarse bien. Bueno, tienen poco, ¿verdad? ¿Se acaso un par de meses, más o menos? ¿O van a cumplir tres meses? Vamos a cumplir tres meses de aquí apenas. Apenas. Entonces trae toda la emoción de, obviamente, de llegar a instalarse, ubicarse, a conocer. Kingston, bueno, no conozco la locación como para decir qué hay para hacer o no sé, qué has descubierto en cuanto a la vida o el día a día. Llegaste en invierno para empezar. Sí. Mucha gente como que nos decía así de que no se vayan en invierno porque, o sea, se van a regresar o no les va a gustar. La verdad es que no nos pareció algo tan terrible como todo el mundo decía. Al contrario, pues, es la primera vez que nos toca ver nieve. Entonces, pues, obviamente, estábamos muy emocionados. Y pasó algo muy curioso que en diciembre, pues, como es una ciudad con muchos estudiantes en general, en diciembre muchos se regresan a sus países para pasar, pues, obviamente, las fiestas. Y había mucha, bueno, hay mucha oferta laboral, pero mucha, o sea, pensábamos que nos íbamos a tardar más tiempo. Nos habían dicho que el promedio, pues, era de un mes, tres meses más o menos. Sí. Y a las dos semanas los dos ya teníamos trabajo. Entonces, ajá, entonces fue como que muy bueno, la verdad. Hay muchos lugares a los que ir. Como mencionabas lo de los restaurantes, hay miles de restaurantes aquí para donde sea que vuelven. Entonces, en esos lugares es donde los estudiantes podemos trabajar porque hay más. Aquí como que todos saben que la mayoría somos estudiantes, entonces tienen horarios súper flexibles. Yo, por ejemplo, ahorita estoy yendo a trabajar muy temprano para regresar antes de que empiecen mis clases. Y pues, así me da tiempo de hacer todo y pues tener un ingreso también. Claro. Oye, la otra, creo que, al perdón, Natalia, creo que mucha gente tiene ese miedo, ¿no? De que me voy a ir y no voy a encontrar trabajo. O me voy a ir y voy a tardar mucho en encontrar un trabajo. Y realmente eso no es cierto, ¿no? Creo que Canadá todavía está necesitado de mucha mano de obra y es muy abierto. O sea, llegas y como extranjero no tienes esa barrera, ¿no? De que, hija, se ven como extranjero. Es que soy mexicano. ¿Tú qué experiencia tuviste al respecto? Sí, la verdad es que no hemos tenido ninguna situación, mucho menos de discriminación ni de racismo. Todo el mundo ha sido muy amable. O sea, lo que dicen de Canadá, de que, ay, es que todos son muy amables. La verdad es que sí es cierto. La gente te ayuda cuando puede. Y sí, lo mismo aplica para las entrevistas de trabajo. Y nunca jamás sentimos como de que, ay, pues, como que me hicieron el feo, ¿no? Porque no estoy aquí. Al contrario, la gente lo ve como de, oye, pues, qué valiente, ¿no? De venir aquí y todo eso. Y incluso, o sea, obviamente nadie tiene como su segundo idioma perfecto. Entonces, la gente fuera de desesperarse o de decir, ay, no te entiendo. Son bien pacientes y todo el mundo trata de darte a entender, de que te entiendan también. Y eso yo creo que también ayuda muchísimo. Sí, la verdad es que yo creo que sí pueden encontrar trabajo muy rápido. Por ejemplo, en mi programa hay una chica que está en Cornwall y también luego me dijo, yo también cuando llegué, luego, luego encontré trabajo. Dice, incluso no quería encontrar tan rápido, yo creí que iba a tardar un poquito más, como para acoplarme a las clases, pero pues, ni modo, ya le tocó ir. Entonces, sí, sí, es lo que noto que tanto aquí en Cornwall, la verdad es que de Rockville no sé, pero sí he escuchado de gente que rapidísimo encuentra. Es como, sí, es la, es el común denominador de las personas que viajan y también lo he escuchado frecuentemente. Fíjate que es alentador, yo creo, para los que están viendo este video, el saber que hay un, hay un, un sistema, una manera en la que se pueden ir completando, ¿no? Los objetivos del viaje. Y pues la verdad nos da mucho gusto platicar contigo, Laura, porque creo que a veces a las personas les gusta ponerle un rostro al caso de éxito, ¿no? O al caso de un curso, pues, y se animan y no sé, si ya conocían tú, tu esposo Canadá, ya han viajado antes, es la primera experiencia. Dices que es la primera experiencia de, de, de Niam, ¿verdad? ¿Comentabas? Sí, sí, yo había, yo vine, pero no a esta parte, yo fui a Vancouver hace tres años. Y de hecho ahí fue que dije, ¿no? Pues, o sea, está súper padre. Sí. Y me encantó también eso de que la gente era súper linda. Entonces, cuando regresé yo le dije, este, deberíamos de ir, ¿no? Y al principio, de hecho, él como que dijo, pues, como que, ¿qué voy a hacer allá? Y qué tal, lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si me encuentro trabajo? Sí. Este, la vida es muy cara, o lo que sea. Y le dije, bueno, pues, hay que investigar, hay que checarlo, y si no te gusta, pues, entonces, no. Y entre más investigábamos, más se animó. Ay, qué padre. Oye, Laura, para la gente que todavía tiene esa duda, que dicen, es que está muy caro, es que es complicado, ¿tú qué les dirías? ¿Cuáles han sido así como que tus mayores retos, y qué les dirías a esa gente que todavía está como que pensando en irse o no? Pues, yo creo que si alguien tiene las ganas de irse, de verdad debería hacerlo, porque es otra cosa, o sea, es vivir, voltear tu vida completamente, pero es muy padre, porque la verdad es que sí te retas muchísimo desde que empiezas el proceso. Ya ni se diga llegar aquí y tener que adaptarte y todo eso, pero vale la pena. Nosotros estamos encantados, de hecho, hace poquito alguien nos preguntó, oigan, y ahorita que ya llevan aquí un ratito, ¿se regresarían a México? Y los dos dijimos, no, la verdad, o sea, al menos por unos años, yo creo que no. Estamos muy felices aquí. Y lo de que sea muy caro la vida y eso, pues sí nos parece caro por el tipo de cambio, pero la verdad es que ya una vez que encuentras trabajo y eso, sí te alcanza para vivir bien, o sea, no como que no vayas a comer por pagar la renta, o que no puedas ni salir a tomar un café. O sea, no, sí alcanza para todo eso, y en especial si vienen en pareja también, eso ayuda mucho, pero incluso si están, si vienen solos con el medio sueldo mínimo, alcanza, alcanza muy bien. ¿Y a dónde llegaron a vivir, Laura? Ah, nosotros encontramos una casa, conocimos a una chica por Facebook, por Marketplace, la verdad es que es un lugar muy bueno para buscar, y vinimos a verla y todo, y como que nos caímos muy bien entre todos, y pues ese mismo día nos dijo en la noche como de, oigan, si quieren el cuarto, pues sí, adelante, se los rento, y ya estamos rentando un cuarto, pero ya ven que aquí las casas tienen el sótano acondicionado también para vivir. Sí, claro, como un mini depa. Ajá, entonces ella vive abajo y nosotros arriba, entonces es como si hubiéramos rentado un depa. O sea, al revés, ella es la que vive abajo. Sí, es que tiene como, ella remodeló todo su sótano, entonces está bien padre. Sí, pero de hecho fuimos a ver varios, varios departamentos antes, y hay muchísimos, también por lo mismo de que hay tantos estudiantes, hay muchos depas, muchas casas que rentan, luego hay gente, por ejemplo, ahorita, de hecho, ahorita está pasando eso, entre unas chicas que conocí en mis clases, que hay tres que no están aquí, pero van a llegar. O sea, entonces las tres se están poniendo de acuerdo para entre todas rentar una casa, porque dos de ellas tienen pareja, entonces son cinco personas, ya vale la pena como rentar una casa. Sí, totalmente. Ya entre cinco y pues las casas de ellas son espaciosas, no están bien planeadas. En cuanto al transporte también, ¿no han batallado para, no sé, llegar a la escuela o el trabajo donde está tu esposo? ¿Qué tal? Este, no, nada, la verdad es que nosotros usamos el autobús. Ajá, bueno, ahí tienes el bus pass, ¿no? Ajá, y de hecho, pues con San Lorenz, si pones ahí en tu aplicación que eres estudiante, te hacen un muy buen descuento, y yo tengo ese pase de San Lorenz, que me dura de diciembre a mayo, que es un muy buen rato, y la verdad es que llegan a todos lados. O sea, sí hay algunos lugares a los que tienes que caminar, pero aquí un poquito. Yo voy, por ejemplo, a una plaza, porque trabajo en un café, y me dejan casi en la entrada. O sea, como que siempre vas a encontrar casi uno de los autobuses que te dejen bien cerca. Sí, no, no hemos tenido problema con eso, sobre todo con lo del, o sea, el invierno, que decíamos ahí. Claro, que hay la nevada, sí. Sí, mucho caminar. No, la verdad no hemos tenido. ¿Y qué tal con el cambio de clima? Sí fue así como el choque, ¿no? Digo, ahorita han sido, o en enero, digo, también, pero todavía en febrero, pues es un invierno fuerte, ¿no? Es frío, es nieve, pero también creo que algo importante es que la ciudad está preparada, ¿cierto? Y a veces oye que la noche como están limpiando las calles y te despiertas y no es un caos, ¿no? Sí, no, nada más cuando está cayendo en ese momento, pues sí dices, chin, está todo lleno, pero de ahí en fuera, o sea, pasa un rato de que deja de nevar y ya está, como dices, ya está limpio, ya se puede caminar en las banquetas y todo eso. Entonces, la verdad es que sí, está, pues, obviamente están preparados para cuando va a caer la nevada y luego, luego se escuchan, por ejemplo, un montón de, como camionetas que llevan palas, digamos, en, ajá, en frente, y pues ahí están limpiando las calles, limpian las banquetas. Entonces, incluso hay gente que trabaja de eso, o sea, que son como que los que quitan la nieve de las entradas y eso. Entonces, este, sí es, obviamente, muy un cambio grande, porque incluso la ropa, ¿no? Que decíamos, pues, allá era como de, pues, nada más te pones una chamarra y ya te sales. Y aquí, ¿no? Pues, dos capas de ropa, tu chamarra, todo eso. Pero ya una vez que te acostumbras, la verdad es que, pues, sí se puede hacer todo, ¿no? Es como que, ay, no, no quiero salir a trabajar. O sea, digo, igual y porque tienes sueño, pero no por el frío. Sí, totalmente. Pequeñas cosas. Eso me acabo de, estaba pensando ahorita, Laura, nos gustaría, en un par de meses, bueno, un tiempito más, que hay oportunidad, como tocar, vas a ver cómo, cómo sigues en tu programa, qué cosas no has aprendido. Nos gustaría acompañarte en tu, en tu experiencia en St. Lawrence, a lo largo de tu, de tu programa. Y, digo, esto es por mala curiosidad, porque comentabas eso del, del oficio, ¿no? Que se dedican a, a limpiar nieve. Y, bueno, ahorita tienen poco tiempo ya, no sé si ahorita, a los tres meses que llevan ahí, ya hayas percibido como algo particular canadiense que dices, ah, mira, esto nunca lo había visto. O esto, qué curioso. No sé, si se te ocurre, o una comida, o no sé, algo fuera del ordinario que digas, ah, mira, esto es nuevo para mí. De hecho, algo que, que nos llamó la atención muchísimo, y se me hace muy bonito, como que es parte de esta cultura tan, de dar, de los canadienses, es que, eh, mi esposo que empezó a trabajar, también en un café, él estaba en el drive-thru, ahí por donde pasan los coches, por sus cafés. Y, ya le ha tocado, muchas veces, que la gente paga y dice, te pago lo mío y lo del de atrás. Ah. Pero no porque se conozcan, o sea, nada más porque sí. Sí. Porque esto. Sí, es. Ay, qué bonito. Porque tienen un buen día. O los que entran a la tienda, también, también están así formados y dicen lo mismo, de que te pago lo mío y lo de él, o ella, ¿no? Quien esté atrás. Entonces, eso nos ha llamado mucho la atención, porque le digo, nunca la verdad, en, en. No, nunca se le había visto. Claro, es una práctica. Y Claudia, no lo haces, Laura, lo haces en el rato. Después, sí, oye, después de que. Sí, claro. Después de que vemos como que la ciudad que te, que te abrió las puertas a venir aquí, sí, con mucho gusto. Sí, claro. Precisamente, de ahí va mi pregunta. Ya veremos en unos meses más a ver qué cosas nuevas has descubierto en, en la zona o en la escuela. Y en un pequeño paréntesis, perdón por osvir tantito, pero quiero aprovechar las personas que están conectadas. Nos preguntan, eh, Laura Aguirre, si aceptan título y certificado o solo certificado de bachillerato, más o menos la papelería que deban demostrar. ¿Qué productos es Duolingo, si todavía están aceptando Duolingo? En documentos, eh, para un diploma o, o a un bachelo, una licenciatura, perdón, sería su certificado de preparatoria, el 카�dex, en donde vienen todas las materias, y su diploma o certificado final, que viene el promedio, ajá. su pasaporte y una constancia del idioma, que puede ser un IELTS, puede ser un TOEFL o aún el Duolingo, también todavía lo seguimos aceptando, el Duolingo. Y para un posgrado sería su certificado de la licenciatura, su título, pasaporte y un Duolingo, IELTS o TOEFL. De Duolingo son 105 puntos para diploma y 115 para posgrados. Perfecto, muchas gracias Laura. Ahí lo tienen las personas que se conecten y tienen esta duda, pues aquí tienen la información. Igual si quieren agendar una cita para revisar detalles ya más específicos, con mucho gusto mándanos un inbox, aprovechando aquí que estamos en transmisión. Y retomando, bueno, aparte solo tengo un par de preguntas para Laura, así como experiencia estudiantil. ¿Te ha tocado convivir con personas de diferentes culturas o en su mayoría dirás que son canadienses? ¿Cómo está más o menos ahí la población estudiantil en San Lorenzo o en tu programa que estás cursando? No, la verdad sí es muy variado. Bueno, hay más canadienses de lo que yo esperaba. Somos como 50 a 50, yo creo, en el programa. Pero los 50 internacionales, pues sí somos de todos lados. Por ejemplo, ahorita en una de las clases estoy trabajando con una chica de Irán, una de Arabia Saudita, una de la India y otra también de Latinoamérica. Entonces, pues sí, mucha gente conoce, pues muchos puntos de vista. A mí eso se me hace muy padre como mucho su cultura a través de ellos. Y en general creo que la escuela es muy diversa. O sea, los alumnos hay de todos lados. Y también lo puedes ver en el súper, por donde sea que vayas. También por eso hay mucha aceptación, yo creo, de esa diversidad. Porque hay de todo el mundo. Qué padre, qué bonita experiencia e interesante coincidir. Igual, es una pregunta para más adelante. Ver si empiezas a ver como similitudes de las culturas que no son canadienses. Sí. Estaría interesante ver. Bueno, y ya cubrimos un poco tu programa. Están muy verdes, acaban de llegar. Eso es muy padre porque nos comparten su primera experiencia de impacto de recibimiento. Creo que es súper positivo y a la gente les va a animar mucho a decir, oye, pues aquí hay un caso que ni al mes, a los 15 días, ya habían encontrado trabajo. No va a tener para encontrar dónde vivir. El sistema de comunicación está bien. Más que bien, diría excelente. Me quedé por ejemplo, excelente. Y bueno, hablando de temas no tan emocionantes, pero igual importantes, que todavía aceptan Duolingo. Digo, esas son cosas ya propias del college y de la escuela. Pero es importante para la audiencia y los estudiantes saber que no siempre han estado estas facilidades de, ¿verdad, Laura? Exacto. De fortelería. O sea, no siempre. La verdad es que durante la pandemia, pues, todos tuvimos que alinearnos, ¿no? Este, tratar de adaptarnos. Correcto. Adaptarnos a las clases en línea. Y bueno, se han aceptado TOEFL casero, el home edition del TOEFL, del IELTS, del Duolingo, que de pronto es el más rápido y el más fácil, lo que dicen muchos, ¿no? Pero que también que sepan que, digo, Canadá nunca paró. O sea, aún en la pandemia nunca cerró fronteras. Siempre seguimos con los trámites, seguimos mandando estudiantes. De pronto era a veces complicado la visa, pero siempre seguimos adelante y nunca, nunca paramos. Aquí no sé, Laura, que tú nos cuentes de pronto si tú recomiendas hacerlo con una agencia o no. O cómo fue tu experiencia con Enjoy, ¿no? Porque yo sé que sí estuviste muy de la mano con tu asesor para todo este trámite. Sí, la verdad es que Lorena nos ayudó muchísimo en todo el proceso porque, pues, es un proceso difícil. La verdad es que yo siento que es muy arriesgado no hacerlo con una agencia porque es muy probable que cometas un error y, pues, ya, tu visa va a ser negada. Y aquí nos tardamos un rato por lo del COVID porque en México no estaban dando citas. Pero, como dices, o sea, las fronteras estaban abiertas. De hecho, nosotros queríamos venir para septiembre. Pero, pues, por eso no se pudo. Y ya, este, pero aquí, pues, seguían. Y a mí, por ejemplo, me aceptaron en San Lorenz muy rápido porque, pues, también Enjoy nos lo facilitó. La carta de aceptación se supone que tarda unos dos meses, si no me equivoco. Y la mía llegó como a las dos semanas. Entonces, eso también como que te alivia un poco porque es, bueno, yo estoy muy nerviosa. Entonces, ya están dos días y ya quiero que me llegue todo. Y la verdad es que creo que fue un proceso muy rápido con Enjoy. Porque sí le platicaba a otras personas de cuánto nos tardamos, cuánto tardó nuestra visa, cuánto tardó en que la aprobaran. Y todo el mundo me dice, pues, te fue muy bien, la verdad, fue muy rápido. Entonces, sí, tuvimos una experiencia muy buena. Ahora sí que lo que tardó fue juntar los papeles. Entonces, como estábamos en plena pandemia y en, este, ¿cómo se llama? Encerrados todos, este, primero tenía que ir a pedir mis documentos a la universidad, este, a la preparatoria. En ningún lado me contestaban. Entonces, eso fue lo que nos detuvo. Pero en realidad, este, el proceso de Enjoy y de San Lorenz fue bien rápido. Ok, gracias. Qué padre, la verdad, qué gusto. Nos da mucho gusto escuchar tu testimonio. Y, bueno, para empezar, creo, estamos comunicando hasta Canadá. O sea, ya estás en destino y ya empezaste el programa. Ya es otra cosa. Estaría padre saber de esto ya solo por curiosidad para la audiencia que va a conocer el proceso, ¿no? Desde que estamos viendo qué escuela. Como tú dices, sí, o sea, es que es mucha burocracia. De pronto es mucha papelería. Puede ser sobrecogedor de pronto. Pero, bueno, para eso estamos. De mi parte, la verdad, yo les agradezco mucho esta media hora que hemos estado platicando. Muy a gusto, Laura, pero Aguirre de Cenores, no sé, ¿ustedes agregar algo? ¿Se me está pasando por ahí algún pedazo de información valiosa? Pues, mira, que sepan que aún tenemos lugares para septiembre. Sí. Que afortunadamente estamos en lugares cercanos a grandes ciudades, pero de pronto alejados. Lo suficientemente alejados, pues, para tener todavía espacios, para que los procesos sean rápido. De hecho, nuestra garantía es de que en dos semanas tenemos las cartas de aceptación, ¿sí? Entonces, que los chicos que de pronto lo están pensando o que creen que ya es tarde, que sepan que aún es tiempo de aplicar para septiembre. Que tenemos becas, aún tenemos todavía las opciones de becas. Y que hay muchos programas que, bueno, que se acerquen a una persona de Enjoy para que vean cuál es el programa de acuerdo a su perfil, ¿sí? Y que les vamos a ayudar para que, pues, tengan una buena experiencia, como Laura Vera. Así es, justo eso. Muchas gracias, Laura Aguirre y Laura Vera. Ya los voy a poder recibir muy bien. Pues, sin más, ambas Lauras les agradezco mucho su tiempo y la información que créanme que es muy valiosa, porque estamos seguros que la audiencia lo va a tomar con mucho valor y les va a ayudar a tomar esta decisión y mandarnos un mensaje que saben que estamos para apoyarlos en su objetivo académico en el extranjero. Y nos vemos a la próxima. Laura Vera, te vamos a estar siguiendo el paso hoy para ver qué vas descubriendo en Kingston, en tu programa, en Canadá. Claro que sí, ahí las mantengo. Sí, muchas gracias, pues. Sí, con mucho gusto. Que pasen muy buena tarde, muy buen día, muy buen fin de semana. Nos vemos a la próxima. Gracias por estar por acá. Bye, bye. Gracias, igualmente. Hasta luego. Listo, ya lo vieron. Aquí estuvimos con St. Lawrence College de Canadá. Y en unos minutos más, aguanten que seguimos con una oferta educativa interesante en la provincia de Quebec. Vamos a estar con LCI Lasalle y su representante, Ivo Cuevas. En 20 minutos, no se vayan. Ahorita seguimos con las transmisiones.